El Instituto Nacional Electoral ordenó bajar un spot de morena donde aparece el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto porque contraviene la normatividad de que en los tiempos de los partidos no pueden aparecer funcionarios públicos. En votación dividida, los integrantes de la comisión de quejas aprobaron las medidas cautelares solicitadas por el Partido Acción Nacional, el cual presentó una denuncia en contra de Morena por la difusión del spot donde aparece el presidente de México. Sociedad AMLV ya es marca registrada y ellos son los dueños. El discurso del spot anunciado va encaminado a posicionar a Andrés Manuel López Obrador, pues es el único gobernante electo agradeciendo, además del voto a favor de Morena. Sin que aparezcan elementos ideológicos y de plataforma de dicho instituto político, sino que su línea discursiva y coherencia narrativa gira en torno a la imagen de Andrés Manuel López Obrador, dice el proyecto aprobado por la comisión. Quienes votaron a favor fueron las consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala, quienes consideraron que en dicho spot si es propaganda que enaltece la figura de López Obrador. En cambio, Benito Nacif consideró que no se trató de un anuncio con fines de promover la figura de quien hoy ocupa la presidencia de la República. Las medidas cautelares también se aplicaron por la aparición de menores de edad en el spot, lo cual contraviene el interés superior de la niñez. En ese punto, que también fue promovido por Acción Nacional, los tres consejeros integrantes de la comisión de quejas estuvieron de acuerdo. Política capturan a agente acusado de torturar a Lidia Cacho Política Corte ordena aplazar resolución sobre baja de sueldo a jueces. Política Corte ordena aplazar resolución sobre baja de sueldo a jueces.